¿Qué es la corrente peronista Descamisado? Soy Hugo Ríos, soy militante político desde muy joven. Soy responsable de la Corriente Peronista Descamisado, una organización nacional que nace al calor del proyecto político que conduce Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Soy docente de Ciencias Sociales y militante sindical, siendo delegado de base de Anzafer Rosario. Bueno, nosotros creemos que tenemos que avanzar en mayores niveles de representación política para todos aquellos que venimos militando hace tiempo en los barrios de Rosario, que venimos militando en nuestros lugares de trabajo y que hay que cambiar la lógica de la representación política, porque siempre nos encontramos con candidatos a concejales que en realidad son puestos a dedo, que no representan a nadie y nosotros creemos que en la ciudad de Rosario hay mucho trabajo que se hace desde las bases, por eso decimos en las vecinales, en los clubes de barrio, en las bibliotecas populares, en los centros culturales, y que toda esa construcción que le ofrece a los jóvenes un proyecto de vida diferente, también se tiene que transformar en niveles de representación política. En primer lugar, nosotros integramos la lista acompañando a Fernanda Giliani en el segundo lugar, porque creemos que al igual que ellos, ven en este proyecto político nacional niveles de transformación y de justicia social que para nosotros son fundamentales. Siempre decimos que la clave para atravesar la etapa política que se viene es la búsqueda de mayores niveles de igualdad para nuestro pueblo, y en eso tenemos niveles de coincidencia, tenemos los mismos objetivos, los mismos principios, los mismos sueños, y es por eso que creemos que hay que avanzar juntos en unidad, porque es la única forma, nos parece a nosotros, de poder llevar adelante un proyecto político que incluya a las mayorías en el camino de la unidad. Y en las cuestiones de la ciudad de Rosario, nos parece que venimos hace tiempo recorriendo la ciudad y creemos, sobre todo, en las barriadas populares hay condiciones de vida que son indignas totalmente para los niños, para los adultos mayores, y que el Estado municipal está cada vez en más retroceso, digo, respecto a las problemáticas que aquejan a todos los vecinos. Nosotros creemos que nos tenemos que hacer carne de esa demanda de los vecinos y poder avanzar en esas transformaciones. Y nos parece que Fernanda, en el Consejo, ha dado ejemplos, digamos, de cómo se vota a favor de los intereses de las mayorías. Por ejemplo, en el caso del transporte público, cuando muchos votaron en contra de los intereses de los trabajadores, que es aumentando el boleto, no brindando un buen funcionamiento incluso a la empresa, Fernanda votó en contra porque cree que primero están los intereses de las mayorías populares, de los trabajadores. Si uno ve transitando cotidianamente, yo trabajo en zona sur de Rosario, más particularmente en Barrio Las Flores, y la verdad que las carencias en el tema de seguridad en una primera instancia, digamos, habiendo un desmanejo total de la policía, lleva a que muchos chicos de nuestra ciudad terminen siendo asesinados, producto de su vinculación, lamentablemente, con las bandas narcos, digamos. Eso es terrible, el año pasado mataron a varios chicos de nuestra escuela, entonces por eso es tan importante para nosotros transformar esta realidad. Nosotros creemos que las vecinales y los clubes, a su vez de generar niveles de inclusión social, también pueden transformar esta realidad de inseguridad, porque nos parece que vinculando a todas las instituciones barriales, que también podemos empezar a pensar en una seguridad democrática, en una seguridad comunitaria, y que generando también mejores condiciones de vida, digo, respecto a lo que es el pavimento, el agua potable, las cloacas, también apuntamos, no solo, digamos, a mejorar la calidad de vida, sino a que todos los vecinos tengan niveles de seguridad, en el amplio sentido de la palabra seguridad, no solo en la cuestión del delito. Nosotros veníamos charlando con Fernanda, que es irracional que se ponga tanto dinero para la Plaza San Martín, que está ubicada Córdoba, entre Santa Fe, Córdoba y Moreno. Nos parece irracional la inversión que se hace en ese lugar, cuando realmente las necesidades de ese sector de la ciudad no son tan grandes, y que, por otro lado, no se invierta ese dinero en los lugares donde están las necesidades reales, que son en los barrios periféricos de la ciudad, que es donde nosotros venimos trabajando por convicción y porque creemos que hay que generar mayores niveles de igualdad social y que es la única forma de que podamos vivir más tranquilos. Cambiar el orden de prioridades en la ciudad, nosotros creemos que los sectores trabajadores, que son los mayoritarios en la sociedad, son los que tienen que tener los mayores beneficios por parte del Estado municipal, porque creemos que el rol del Estado tiene que ver con esto, con igualar oportunidades. Y te vuelvo a repetir, nosotros estamos convencidos que la clave para atravesar la etapa política que se viene es buscar los mayores niveles de igualdad para nuestro pueblo. Y te vuelvo a repetir, nosotros estamos convencidos que la clave para atravesar la etapa de la ciudad,